Gracias. Rutilio Alberto Hernández López, Sara Enma López y el niño Noldín, Otoniel Francisco Ramírez López por el éxito de su viaje, Santos Amílcar y Eder Giovanni Ramírez López, Miguel Arcángel Rivas Herruano por cumplir años de vida, Eden Rubelí Oliva Mateo, familia Boror Batzajay y Encarnación Pirir, Berti Leonardo Gutiérrez Zapeta, Madeline Angeluz Gutiérrez Zapeta, Daisy Jennifer Gutiérrez Zapeta, Pilar Valentín y Margarita de Jesús Cruz por cumplir años de vida, Miguel Pizar por cumplir 35 años de vida, Wilfredo Mancía Urizar, José Magdaleno Mancía Pizar, Edgar Pérez y familia Duarte, Kimberly Pérez, familia Ventran Pérez, grupo de oración de parroquia Santa María de Guatetín, zona 3 de Guatemala, familia García Ávila y Maldonado García, Kevin Isandro Pascual Velázquez por cumplir 18 años de vida, Juan Carlos Guevara Cárcamo, familia Pú Cardoza, Evelyn Rosario Borja, Liliana Beatriz Borja por su graduación, Ingrid Marilú y Jacqueline Patricia Borja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo, Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor Alegran el corazón Los mandatos del Señor Alegran el corazón La ley del Señor La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Los mandatos del Señor Los mandatos del Señor El Señor es pura y eternamente estable Los mandatos del Señor Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos Los mandatos del Señor Los mandatos del Señor Alegran el corazón Los mandatos del Señor Alegran el corazón Para que no me domine Así quedaré libre Inocente Del gran pecado Los mandatos del Señor De la carta del apóstol Santiago Lloren y lamentense Ustedes los ricos Por las desgracias Que les esperan Sus riquezas Se han corrompido La polilla Se ha comido Sus vestidos Enmohecidos Están su oro Y su plata Y ese moho Será una prueba Contra ustedes Y consumirá Sus carnes Como el fuego Con esto Ustedes han atesorado Un castigo Para los últimos días El salario Que ustedes Han defraudado A los Trabajadores Que cegaron Sus campos Están clamando Contra ustedes Los gritos De ellos Han llegado Hasta el oído Del Señor Del Señor De los ejércitos Han vivido Ustedes En este mundo Entregados Al lujo Y al placer Engordando Como reces Para el día De la matanza Han condenado A los inocentes Y los han matado Porque no Podían Defenderse Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Señor Tu palabra Señor Es la verdad Santifícanos En la verdad Aleluya 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 El Señor Este Con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio Según San Marcos Amén 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 En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo impedimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino, y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódice un momento. Hermanos, en la primera lectura, en el libro de los números, Moisés, que es como el grande, el poderoso de todos, dice, da su mandato, comparte su mandato con aquellos ancianos. Comparte. y desde luego, Moisés sabe que aquellos son también gente responsable y los deja que trabajen, que hagan su trabajo. y él confía en ellos. Ahora, él sigue su trabajo aparte, pero su ayudante le dice, mira, hemos visto que aquellos que tú elegiste están haciendo cosas que tú haces. y Moisés le dice, bueno, si yo lo dejé para eso, ¿o crees que me va a dar envidia? para esto. No, déjelos, que hagan lo bueno. Para eso, se les nombró. Y así a todos nosotros, el Señor nos ha nombrado, nos ha dado un, un quehacer, un trabajo, hagámoslo con responsabilidad, con gusto. Ah, pero es que otros, no, no importa lo que otros hagan, lo importante es que yo esté consciente y sabedor que aquello que a mí me toca que hacer, lo estoy haciendo bien. Debo tener responsabilidad y gusto por hacer aquello que a mí me corresponde. Eso es importante, el Señor, pues, nos anima y no quedarnos, pues, apujados en lo que tenemos y en lo que hacemos o lo que Cristo es nuestro. No, no, seamos generosos, aportemos de aquello que Dios nos ha dado. Porque si no, lo que nos dice ahora el apóstol Santiago con respecto a aquellos que tienen mucho pero que son egoístas, dice, laméntense ustedes los ricos, pero no, no está hablando de todos los que tienen, sino aquellos que acaparan con egoísmo lo que tienen. De eso dice, laméntense ustedes porque eso mismo que tienen va a ser para ustedes tortura. tortura y eso no es sólo para los ricos, es para todos nosotros que tenemos algo y nos hacemos egoístas, que lo creemos todo para nosotros y no queremos compartir con nadie porque le dice también aquí aunque sea un vaso de agua que creo que todos lo podemos tener aunque sea un vaso de agua que le des a uno de estos no quedará sin recompensa dice el Señor. No está hablando de la generosidad del desprendimiento y eso es lo que tenemos que ver por eso cuando Jesús dice cuando le van a decir mira estamos viendo que aquellos están expulsando demonios cuando sólo tú tienes el poder no Moisés le dijo a aquellos no y Jesús dice lo mismo si están haciendo bien déjenlos aquel que hace el bien está a favor nuestro porque yo vine a hacer el bien si otro hace el bien que bonito déjenlo que haga el bien entonces hermanos el Señor nos invita a hacer el bien a ser generosos a ser dativosos a compartir que no seamos tan agarrados que no seamos tan egoístas cuesta si si cuesta pero hay otros a quienes les cuesta más y si nosotros podemos ayudar ayudemos que cuando usted ayuda va a sentir usted verdaderamente gozo en su corazón porque así es si usted se da el Señor le responde con gozo usted se va a sentir bien ayudando a su hermano colaborando con aquel que puede menos que usted con aquel que tiene necesidad y dice aunque sea un vaso de agua pero si lo das en mi nombre no quedará sin recompensa hermanos el Señor nos hace esta invitación tratemos tratemos de no apocarnos con lo que tenemos y aunque sea un vaso de agua que sea lo que tenemos compartámoslo con aquel que no lo tiene hermanos que Dios nos bendiga y que la palabra que es vida engendra en nosotros vida y vida en abundancia nos vamos a poner de pie y vamos a confesar nuestra fe todos juntos y yo les pregunto ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? si creo ¿creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de María Virgen padeció fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? si creo ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y la vida eterna? si creo hermanos hermanas esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén el Espíritu de Dios está en nosotros y por eso podemos orar con confianza y digamos juntos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que la Iglesia tenga una presencia profética en la nueva sociedad del tercer milenio cristiano oremos te lo pedimos Señor para que el Espíritu del Señor esté con los sacerdotes y todos los que anuncian la palabra de Dios oremos te lo pedimos Señor para que el Señor acoja el gemido de los que padecen la opresión la miseria y la violación de sus derechos fundamentales oremos te lo pedimos Señor para que la conversión del corazón de los que tienen el poder en el mundo adelante la instauración de la justicia y la paz oremos te lo pedimos Señor para que el Señor visite con su gracia a los enfermos y les dé fortaleza para sobrellevar la enfermedad oremos te lo pedimos Señor para que con corazón universal vivamos en comunión de amor con todos los hombres y no hagamos acepción de personas oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos a ti que nos invitas a optar por el reino y a descubrir tu presencia en todo lo bueno que hay en el mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén Acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar Acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar Sobre el altar Señor va nuestra ofrenda el abrazo sincero al hermano perdonando nuestras ofensas nuestras ofensas a tu altar Señor va nuestra ofrenda a trabajar por un mundo más justo de igualdad y concordia fraterna acepta acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar acepta acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar Sobre el altar va nuestra ofrenda la ofrenda el abrazo el abrazo sincero al hermano perdonando nuestras ofensas acepta acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar Sobre el altar Señor va nuestra ofrenda trabajar trabajar por un mundo más justo de igualdad y concordia fraterna acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar acepta Señor el vino y el pan con ellos traemos la ofrenda a tu altar orin hermanos y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al Señor Dios Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la van sin gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concedenos Dios misericordioso que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene no cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiada siempre a ti en el amor ni abandone la plegaria en la tribulación ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos lleno de alegría cantando santo 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 es el señor dios del universo llenos santo llenos y la tierra de tu gloria oh sana y el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ángel Antonio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección En particular De todos aquellos que ya mencionamos al principio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos Vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Hermanos Hermanas Fieles A la recomendación de Jesús Y fieles a su enseñanza Nos atrevemos a orar Como él nos dijo que lo hiciéramos Así que con Jesús digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tome sin cuenta Nuestros pecados No tome sin cuenta No tome sin cuenta Y la gloria Mi paz le doy No tome sin cuenta Gracias.